Tres, cinco deditos tienen mis manitos, las abro, las cierro, las pongo a caminar, unos anteojitos para mirar, y con mi manito te voy a saludar. Bien, super, aplauso para ustedes. Ya chicos, empezamos entonces la nueva clase de ciencias naturales. Voy a compartir pantalla. Amanda se ve. ¿Sí? Ya, mi amor. Gracias. Voy a agrandar. Me adelanto ya. Entonces, la clase de ciencias naturales de hoy día es para recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, que empezamos una nueva unidad, ¿cierto? Que era acerca de los materiales, y hoy día vamos a ver un poquito más acerca de ellos, ¿ya? Otras características que tienen. ¿Ya? Vamos a participar en algunas actividades cortitas, vamos a finalizar viendo un video, ¿ya? Y dando una tarea para la otra semana. Hoy día estamos a jueves 27 del 8 del 2020. Y ustedes saben que las normas para el trabajo virtual son las siguientes. Estar en un lugar cómodo y con luz para trabajar, ¿cierto? Mantener los micrófonos en silencio para que no se escuche ese ruido ambiente. Y me siento correctamente, evito distraerme, ¿cierto? Y levanto la mano para poder participar. Esas son las normas. Continuamos. Aquí está una niña que nos está diciendo, recordemos lo visto en la clase anterior. Y en la clase anterior comenzamos viendo los materiales. Y los materiales, dijimos que eran el conjunto de cosas o elementos, ¿cierto? Que son necesarios para realizar una tarea específica o actividad del ser humano. Y que existen materiales desde épocas muy antiguas, ¿cierto? Y nosotros hemos ido avanzando con ello y construyendo cosas. Los materiales se habrán aprovechado los recursos disponibles en la naturaleza, ¿cierto? Que era la madera, la arcilla, el cuero, entre otros, ¿cierto? Y que existían tres formas de clasificar los materiales. Que estaban los materiales naturales, los artificiales y los sintéticos. Ah, se está poniendo amarilla las letras. Muchas gracias. Ahora, seguimos. Los materiales naturales. Son materiales que se obtienen de la naturaleza, ¿se acuerdan? Que eran de origen animal, vegetal o mineral. Y estos materiales son materias primas. Es decir, que nosotros no los intervenimos. Por ejemplo, si nosotros vamos y cortamos un árbol, ¿cierto? Y sacamos la madera y construimos una casa, pero sin intervenirla. Si tal como salió del árbol, eso es una materia natural. Ahora, el material artificial se obtiene de los materiales de la naturaleza. Ahora, si yo tomo ese árbol, ¿cierto? Que corté la madera y lo cepillo así con esas máquinas, ¿cierto? Lo arreglo, lo corto y todo eso pasa a ser un material artificial, ¿cierto? Porque ese material natural que yo lo ocupé, ¿cierto? Se transformó. Y se elaboró. Vimos otro ejemplo. Miren acá. Vimos este ejemplo que decía que los materiales naturales provenían de la naturaleza. Y ahí sale. Como de la origen animal, tenemos la lana que sacaba de las ovejas, ¿cierto? El cuero de los animales para construir otras cosas, ¿cierto? Como las chaquetas, etcétera. Las plumas para hacer las almohadas, a veces las chaquetas, ¿cierto? Que se hacen rellenas de plumas. Y también teníamos de origen vegetal como la madera, el algodón, la pita, el mimbre. Ustedes conocen los muebles de mimbre, ¿cierto? Ellos sacan el mimbre, que es un material vegetal, para hacer esos tipos de muebles. También hay de origen mineral, como es el petróleo, que sirve para que los automóviles anden, ¿cierto? La combustible. El carbón para hacer los asados, ¿cierto? Que también es un material natural. La arena, la arcilla, todo eso es natural. Y ya, entonces se toman estos materiales naturales y se hacen los artificiales. Y tenemos los plásticos, pero esos que provienen del petróleo, cuando se transforma el petróleo para hacer cosas plásticas. El cartón y el papel que provienen de la madera, ¿cierto? El ladrillo que proviene de la arcilla. Y el vidrio que proviene de otro mineral que se llama sílices. Entonces, ya tenemos claro que lo natural lo transformamos en artificial. Pero a veces, esto natural que transformamos en artificial, los seres humanos dijeron, pero necesitamos más cosas, ¿cierto? Inventar otras cosas con otro tipo de material. Y así se crearon los materiales sintéticos. Que son ellos que son creados por el hombre. A partir de estos materiales artificiales, ¿cierto? Que no se encuentran en la naturaleza, ellos crean unos materiales que son sintéticos. Por ejemplo, el nylon, ¿cierto? Otros tipos de plástico que no son del petróleo, sino son fabricados por el ser humano. Y son completamente sintéticos. Y que nosotros tenemos que fijarnos, porque cuando compramos algo para calentar comida, tenemos que fijarnos que no sea sintético, porque no puede hacer mal. Ahora, ¿se acuerdan de este caballero que vimos en la clase pasada? ¿Sí? Que conocimos a Gareth, que necesitaba construir una casa para su perrito Mamushka. ¿Se acuerdan o no? Que él tenía ese problema, que decía, Ay, no puedo construir mi casa, no puedo construir mi casa. Y él decía, porque necesitaba unos materiales que fueran apropiados para construir la casa de su perrito Mamushka. Entonces, ¿quién se acordará de los materiales que ocupó Gareth para construir la casa de su perrito Mamushka? ¿Quién se acuerda de los que estaban en la clase pasada? A ver, ya a ver, Sofí, dime, algunos tú. Tienes que activar tu audio, precioso. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Usó tela, madera y vidrio. ¿Usó tela, madera y vidrio, te aseguras? O al final el vidrio, acuérdate que lo rompió con un martillo, no podía, se quebraba. O sea, la tela y la madera la usó. De eso yo me acuerdo. Y usó la tela y la... ¡Plástico! Sí, usó el plástico. Hoy se me perdió la Sofí. Ay, sí, ahí la encontré. Muy bien. Usó el plástico, ¿cierto? Usó la madera, usó la tela y usó el plástico. Ay, espérense que me adelanté. Y el plástico que se supone que está ahí, que no lo veo yo, pero a lo mejor ustedes lo ven. Quedan como unas láminas de plástico, ¿cierto? Y ahora, ¿para qué lo usó? ¿Quién se acuerda para qué usó cada cosa? ¿Para construir la casa? A ver... Y a ver, Amanda, dime. Ahí está. Ya, Amanda, te activé el audio. ¿La madera para qué la utilizó? ¿Qué? ¿Para qué utilizó la madera, te acuerdas? Para la casa y el plástico también lo uso para la casa. Sí, ¿y por qué usó el plástico para la casa, te acuerdas? Para tapar, para tapar por si llueve, porque la madera dejaba pasar un poco el agua. Cierto, ¿y la tela? Lo usó para hacer como una mantita y un cojincito. Para mushka, ¿cierto? Y nos dimos cuenta entonces que los materiales servían para hacer distintas cosas, ¿cierto? Y tía, ¿no se ve el plástico? No, no sé, iba a ser que tenemos que corrernos nosotros en la ventanita donde estamos. Sale como muy transparente, que es el tema del plástico, ¿no? Muchas gracias. Entonces, teníamos que Gareth usó la madera, como dice la Amanda y la Sophie, para construir las paredes de la casa y el techo. Pero él decía, ¡ay, pero la madera se humedece, ¿cierto? Entonces, ¿qué podíamos hacer? Y puso las láminas de plástico, porque el plástico no dejaba que pasar el agua. ¿Cierto? Pero dijo, ¿y la tela para qué la puedo usar? Y dijo, ¡uh! Para construir un cojín, ¿cierto? Al perrito mamushka. Una mantita. Y ahí quedó feliz, ¿cierto? Entonces, sabemos que dice, cada objeto está hecho de material. Ya sea, madera, como las mesas, ¿cierto? Vidrio, como los vasitos. Cuero, ¿cierto? Metal, género, lana, vidrio, plástico, papel. Todos ellos poseen diferentes propiedades. Es decir, hay algunos que son duros, como el metal y el vidrio. Otros que son flexibles, como la goma y el género, ¿cierto? Que los podemos doblar. Algunos no dejan pasar el agua, es decir, son impermeables, como el metal, la goma y el vidrio. Y algunos plásticos, ¿cierto? Y también hay materiales que traspasan el calor fácilmente, como la lana. Que es un buen aislante térmico. O cuando uno se pone, por ejemplo, un chalequito así como de lana, se calienta el tiro, ¿se han dado cuenta? Ya, y es porque esa lana aísla el frío. Entonces, podemos abrigarnos. Es decir, cada material tiene ciertas propiedades, ¿cierto? Esas propiedades hacen que lo usemos para construir diferentes objetos, donde necesitamos que se cumplan estas características. Ahora, vamos a ver las características a continuación. Miren acá. Existen materiales frágiles. Por ejemplo, que si yo los tomo y los boto, los dejo caer al suelo, se pueden romper. Ahí tenemos el vidrio, la greda y la cerámica. Estos materiales son frágiles. Yo que no le puedo pedir un favor. Hay dos personas que quieren ingresar y no alcanzo a ponerla en mi... Ya, entonces, si yo tomo, por ejemplo, mi vaso y yo lo tiro al suelo, ¿qué pasará? Se quiebra, ¿cierto? Porque es frágil. No lo voy a hacer porque me puedo mandar un favor. Y hay otros que son resistentes. Como por ejemplo, que si yo los tiro al suelo, como por ejemplo, esto lo tomo, que es de plasticina, ¿cierto? Y yo lo tiro al suelo, no se va a romper porque es plástico. Como por ejemplo, también otros como la tela, el metal, la madera y la goma. Todos esos objetos son resistentes. O sea, yo los puedo tirar y no se rompen. Esta parte de la clase está en la página 110 y en la página 111 para que después ustedes la vayan revisando, ¿ya? Entonces, también existen materiales que son flexibles. Es decir, que si yo los puedo doblar, pero no se rompen. Como por ejemplo, mira, tengo acá un chaleco que yo lo puedo doblar así, lo hago así, lo tiro y no se va a romper. Tengo esto que es para poner los celulares, miren, que tienen las patitas que son flexibles. ¿Ven? No se rompen. Y tengo otros que son rígidos. Es decir, que yo no los puedo doblar. Por ejemplo, tengo este lápiz acá y si yo lo quiero, lo hago así, lo doblo. No lo puedo doblar, ¿cierto? Porque es duro, es rígido. Miren acá. Dice, está esa cuchara de palo y ese guante de goma. Estos niños que están acá, por ejemplo, la niña tomó el guante y lo arrugó. Así como yo estoy haciendo con esta servilleta. Lo arrugó. Y el niño intentó doblar la cuchara, tengo una cuchara de metal acá, y la intentó doblar. Y no podía. Entonces, la pregunta es, ¿cuál se puede doblar y cuál no y por qué? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cuál se puede doblar y cuál no y por qué? Ya ven, ahí está. Ya, y si venga. La cuchara no se puede doblar porque es madera. Ya. ¿Y el guante? El guante, el guante es porque es como plástico. ¿Cierto? Y se puede doblar, ¿cierto? Es como un, es como un plástico flexible, ¿cierto? Entonces, eso hace que se pueda doblar. Lo mismo ocurre con el papel, ¿cierto? Yo el papel lo puedo doblar porque es flexible. Muy bien. Y esta materia está en la página 112 y la 113 para que la revisen, ¿ya? Entonces, lo flexible, yo lo doblo. Lo rígido, imposible hacerlo. Ya, seguimos. Espérense un poquito que estoy viendo el chat que hay bueno. Ah, ya. Ya. Seguimos. Espérenme. Ahí sí. Vamos a hacer una actividad. Miren acá. Quiero que observen a la niña que está ahí. ¿Qué estará haciendo la niña? Está haciendo algo la niña. ¿Qué estará haciendo? A ver, a ver. Espérenme, déjenme que participara a los que no han participado. A ver quién sabe. Ya. Ya, Tomás. A ver, dime. ¿Qué está haciendo la niña? Tienes que activar tu audio. Espérenme. No te escucho. Ahí sí. Espérenme. ¿Qué está haciendo? Ahora sí. A ver. No se escucha. ¿Pero qué tiene en la boca? Yo te leo los labios. ¿Lo escuchan ustedes, chicos? ¿O no lo escuchan? ¿No? Ya, ahí te entendí. Ahí te escuché. Tiene un chicle, ¿cierto? Muy bien. Ya, ahí sí, ya. Perdón. Ya, ahí sí. Tiene un chicle en la boca. Cierto, está haciendo un globo. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿el chicle es rígido o es flexible? ¿Qué me dirían ustedes? Martina, ¿tú me puedes decir? Y ahí está el audio. Actívanme tu audio. Rígido. ¿Rígido? ¿Rígido? ¿O sea, yo no lo puedo mover? ¿Es duro o es flexible? ¿Es flexible? Flexible. Flexible, porque a ver, a ver la respuesta. Sí, es flexible. ¿Por qué es flexible, Martina? Porque yo, por eso es decir, yo mastico chicles, ¿cierto? Le puedo dar la forma que yo quiero al chicle, ¿cierto? Entonces, está hecho de un material flexible, porque si estuviera hecho de un material duro, ¿se imagina? Que nosotros no echáramos el chicle con un material duro, los dientes de nosotros, ¿cómo quedarían? Se romperían, ¿cierto? Entonces, tiene que ser con un material flexible. Ahora, miren acá. Tengo la cuchara, como esta. Tengo un tenedor y un cuchillo. Y dice, y son, y al parecer, ¿de qué material será lo que está ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de qué material es? Gino, ¿tú sabes? Ya, a ver, dime tú. Tienes que activar tu audio. De metal. Ya, es de metal, ¿cierto? Y, ¿será rígido o flexible? Rígido. A ver, veamos. Sí, era rígido, ¿cierto? Porque yo al metal no lo puedo, ¿cierto? Por más que yo quiera doblarlo, no lo puedo doblar. Solamente los magos hacen esas cosas, ¿cierto? Con sus trucos. Ya nosotros no podríamos, ¿cierto? Se me perdió el Gino. ¿Dónde es el Gino? Espérenme. A ver. Ahí dije que me había perdido el Gino. Te buscaba y te buscaba y no te encontraba. Ya, ahí está. Entonces, veámoslo bien. El chicle, como dijo la Martina, era flexible, ¿cierto? Porque uno cuando lo mastica, ¿cierto? Le puede dar la forma, puede inflar globos con el chicle, ¿cierto? Es flexible. Si fuera duro, no romperíamos los dientes. Y las cucharas y los tenedores, ¿cierto? Son rígidos. ¿Se imaginan si fueran flexibles las cucharas y quisiéramos comer? Tomar sopita, por ejemplo, y la cuchara se nos fuera flexible, se nos caería la sopa de la cuchara, ¿cierto? Y nos la podríamos tomar y se doblaría y todo. Sería chistoso, ¿cierto? Así, chum, y todo se caería. Ya. Ya. Entonces, seguimos. Ah, Gino, ¿me quieres decir algo? Ya, espérame. Y ahora sí. ¿Y si uno calienta el metal con el fuego se dobla? Ah, claro. Para darle la forma, ¿cierto? Viste, sí, sí, me acuerdo también de eso, ¿cierto? La temperatura hace que nosotros le podamos dar forma al metal, ¿cierto? Pero cuando se endurece, queda rígido. Muy bien. Ahora tenemos otros ejemplos. Miren acá. Amanda, ¿tú también me quieres dar otro ejemplo? Ya, espérame. Ahora sí. Ya, es que en la otra clase, donde vimos el perrito... ¿Mamushka? ¿Profesor? ¿Ya? Ya hace tiempo habíamos hecho la tarea del mundo de los materiales. Sí. Sí. Y ahí vimos también distintas características que tenían, ¿cierto? Por eso no se ve ya, ¿saben? Entonces estamos súper rápidos. Ay, espérame, espérame. Ah, espérate que se accedió el silencio. Ahora sí. Yo ya hice esa tarea. Muy bien. Ya, miren acá. Espérame un poquito, Amanda. Mira, mira esto. Tengo este vaso de vidrio, como este que tengo yo acá, miren. Quiero saber, ¿quién me puede decir si él es resistente o frágil? El vidrio. A ver, ¿quién quiere participar de los que no han participado? Maite, ¿tú sabes? Si el vidrio es resistente o frágil. ¿Me quieres ayudar? Ya, ahí está. Tienes que activar tu audio, Maite. ¿Puedes o no? Sí. Ya, ¿y el vidrio qué es? ¿Resistente o frágil? Muy bien. Frágil. Frágil. O sea, si yo lo puedo, si yo lo voto, el vidrio se quiebra, ¿cierto? Sí. Sí, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un vaso de plástico? A ver, ¿quién me puede decir? Ángel, ¿tú sabes? A ver. Ahora tienes que activar. ¿Qué pasa si el vaso fuera de plástico? ¿Sería resistente o frágil? Resistente. Resistente, ¿cierto? O sea, que si yo dejo caer el vaso de vidrio y un vaso de plástico, el de vidrio no resiste. No. Y el de plástico sí, ¿cierto? Los materiales, entonces cuando se hacen los cumpleaños de niños, generalmente se usan vasos de plástico, ¿cierto? Y miren esto, es una fuente como de madera, ¿cierto? ¿La Emilia me puede ayudar? Emilia, ¿tú me quieres ayudar? Ya. Emilia, ¿la madera es resistente o es frágil? Eh, resistente. Resistente, ¿cierto? O sea, que si yo la boto al suelo, ¿se quiebra? No. No, ¿cierto? Se queda como está. Se queda como está. Y si yo votara... Se queda como está. Y mira, ¿y si yo votara este plato al suelo? ¿Lo ves? Eh, ese es frágil. Ese es frágil. Ese es frágil. Es frágil. Porque ese se puede romper y no queda tal igual como la madera. Y yo soy re buena para quebrar platos, pregúntenle aquí en mi casa. Siempre quebro algo. Siempre se me cae algo. Ah, miren, acá hay otra cosa. Miren ahí, fíjense en la imagen. La caja que está a la izquierda suya, de su pantalla, dice caja 1, frágil. La caja 2 dice resistente. Y hay cuatro objetos. Está una fuente de greda, una mamadera de plástico, una tacita de losa y unas hawaianas como de goma. ¿Cierto? Entonces nosotros necesitamos llevar estos artefactos o estas cosas a las cajas que corresponden. Entonces voy a necesitar ayuda. Voy a ir dándole la palabra a diferentes niños, ¿ya? Y si León, ¿me quieres ayudar tú con la primera? Ya. Espera, ahí te deje activar el audio, corazón. Ahí está. Mira, la fuente de greda, ¿irá a la caja número 1 de frágil o a la caja número 2 de resistente? Es de greda. Número 1. A ver, veamos. Veamos si va. Correcto, se fue a la caja de los frágiles porque la greda se puede romper, ¿cierto? Ahora voy a pedirle a otro niño que me ayude. Espérenme, espérenme, para que participen todos. Agustín, ¿me quieres ayudar? Ya. Mira, esta es una mamadera de plástico. ¿A qué caja iría? ¿A la de frágil o resistente? A la resistente. ¿Vamos? A la resistente. Bien, Miriam, se fue a la resistente, ¿cierto? Porque la... Y generalmente los bebés, ¿cierto? Toman en las mamaderas que son de plástico, pero de un plástico que sea bueno. También existen mamaderas de vidrio, ¿cierto? Pero es más fácil para el peso que los bebés tomen en mamaderas de plástico cuando están aprendiendo. Mi hermana... Mi hermana... Mi hermana pasa puro tirando la mamadera. ¿Viste? Si fuera de vidrio, estarían todos los vidrios de la mamadera por todos lados, ¿cierto? Por eso los bebés usan material de plástico. Espérame. Ahora viene una taza. Esta es una taza de losa. Y Catalina, ¿tú me quieres ayudar? Ya. Ya, Cata, dime. ¿A dónde iría esta? ¿En lo frágil o en lo resistente? En lo frágil. ¿Veamos? Sí, se fue a lo frágil, ¿cierto? Las tazas y generalmente... A ver, ¿a quién se le ha caído una taza en la vida? Porque a mí se me han caído varias tazas y he quebrado muchas. ¿No, Mati? ¿No se te ha caído ninguna taza? No, a mí, yo sí. Siempre quiebro una taza. De hecho, de mi casa quedan dos tazas de seis. ¿Qué tenía? Porque siempre la quiebro, siempre se me caen. Sí, igual que los tazones se me caen. A ver... Ya, verá, Antonella, dime. Si no te escucho, me hay que hacer con la manito, ¿ya? Ya, mira. ¿A qué caja irían las hawaianas? ¿A la 1 de frágil o a la 2 de resistente? Son de goma. Háceme con el dedito porque no te escucho. 1 frágil, 2 resistente. ¡Eso! ¡Bien! ¿Cierto? Va a ir a la resistente. A ver, tenés. No se quiere ir. Ahí sí. A la resistente. Ahí se ha desaparecido. ¿Por qué van a la resistente? Porque la goma es de goma. Entonces se dobla, ¿cierto? Yo la tiro. Antiguamente, cuando los niños se portaban mal así, pregúntelelo a los papás. Se portaban mal. La mamá decía, ¡Ay, niño, estoy con la hawaiana! ¡Pórtate bien! Le decía, ¡pórtate bien! Así eran. Y eran de goma y no se rompían. Ahora, chiquillos, dice, nombremos otras cosas frágiles y resistentes. A ver, yo voy a preguntarle. A ver, Constanza Guerrero, ¿me quieres ayudar? ¿Puedes nombrarme un... A ver, ahí te activa el audio. Nómbrame una cosa frágil que tú conozcas. No, si sé. Una cosa frágil. Ah, resistente. ¿Vasos? Ya, muy bien. Un vaso. Súper bien. ¿Y resistente? Sí, sí, sí. ¿Piedra? Bien. Perfecto. Sí, pues la piedra resistente. ¿Te imaginan una piedra? La piedra resistente, porque uno la tira y no se va a romper, ¿cierto? A ver, a ver, a ver, ¿qué más me puede ayudar? A ver, de los que no han participado, para que todos participen. Pía, ahí te cancela el silencio. ¿Tú qué cosa frágil conoces? Algo frágil. Cualquier cosa. ¿En la vela? Ya. ¿Y resistente? ¿Que no se rompa? ¿Qué puede ser? Ya. Bien. ¿Viste que sabes? Ya. Ahora seguimos jugando. Miren acá. La caja número uno dice flexible. La caja número dos dice rígido. Y acá, en el dibujo número uno, el que está al principio, hay unos elásticos, ¿cierto? Que sirven para amarrar cosas o para tirarlo así, ¿cierto? ¿Quién ha tirado elásticos? Así, como chum. O los coles que uno los tira así, ¿cierto? Ah, ¿cierto? Sí, se hacen como guerras de los elásticos de repente, porque uno tira los elásticos y chum. Y los elásticos, ¿cómo serán? Diego, ¿tú me puedes ayudar? Ya. Ahí está. Diego, los elásticos, ¿cómo son? Flexibles. Uy, Diego, se silenció de nuevo. Espérame. Espérame, de nuevo. Ahí sí. Ya, ahora sí. Activa el aula. ¿Puedes? Ahí sí, ya. Ya, Diego, los solos. Pero, pero, mostrar algo. Ya, muéstrame. ¿Qué me vas a mostrar? ¿Esta cuchara? ¿Ya? ¡Oh, miren lo que está haciendo el Diego! ¡Guau! ¿Y eso qué? Pero si las cucharas son rígidas. ¿Qué estás haciendo, Diego, con la cuchara? Ese metal parece que no era rígido. ¡Mírenlo! ¡Guau! Aplausos para el Diego. Está haciendo magia. ¡Guau! Ya, Diego, cuéntame. ¿Los elásticos son flexibles o son rígidos? ¿A qué caja iría? Flexibles. Veamos. Correcto. Las cajas... Uy, se me perdió el Diego. Espérame, me lo tengo que buscar de nuevo. Diego, Diego, ¿dónde estás? Ahí está. Flexibles, ¿cierto? Y nosotros jugamos con lo elástico. Ahora vienen estos tornillos, estas tuercas que están ahí, que serán flexibles o rígidos. Matías, ¿me quieres ayudar? Ya, dime tú. Ahí tienes que activar tu audio, mi amor. ¿Pudiste? ¿No? Ay, sí. ¿Dónde se irá? ¿En qué caja se irá, Mati? ¿A la caja 1 de flexible o a la caja 2 de rígido? Acuérdate que lo rígido yo no lo puedo hacer, sí. Dime tú. Mira, mírame a mí. Lo flexible yo lo puedo doblar. Y lo rígido, no. ¿Los tornillos son rígidos? ¿Sí? ¿Los puedo doblar o no? Sí, son rígidos. Bien, ¿viste que puedes? Son rígidos. ¿Te imaginas, Matías, si nosotros construyéramos una casa con tornillos flexibles? La casa se desarmaría. Un mueble, así que los tornillos fueran flexibles. No, ¿cierto? Tiene que ir a la caja de los rígidos. A ver, Mati, si tienes razón. Correcto, Mati. A ver, miren hasta acá. Tengo unas plasticinas, como las que tengo acá, ¿cierto? Como los playdor que tengo acá, ¿cierto? Estas plasticinas son rígidas. ¿Son rígidas? A ver, ¿quién me dice que sí? ¿La plasticina es rígida o es flexible? Ahí la Amanda me está haciendo así, ¿cierto? Como que fuera... ¡Flexible! ¡Bien! Y a ver, voy a... ¿Para qué? Voy a ir. ¡Correcto! Y lo último. Miren estas, las bolitas que están ahí, o las canicas. ¿Ah? Las bolitas... ¡Ay, no! Las bolitas sí son flexibles, porque yo las bolitas las tomo y las puedo romper. ¿No? ¿O son rígidas las bolitas? A ver... Ahí la Amanda me está reclamando. ¿Son rígidas, Amanda? ¿O flexibles? Son rígidas. Rígidas, ¿cierto? ¿Te imaginas? ¿Jugamos a las bolitas con bolitas flexibles? No serviría, ¿cierto? Ahora habría que nombrar cosas flexibles. A ver, ¿quién sabe una cosa que sea flexible que no hayamos nombrado? Lucas, ¿tú sabes alguna cosa flexible? ¿Sí o no? Sí, ya, dime. ¿Qué cosa flexible conoces tú? Cualquier cosa. Que yo la haga así, mira, que la pueda doblar. Incluso tú tienes puestas cosas flexibles. Por ejemplo, ¿qué tienes puesto? Ahí, tú estás vestido con qué cosa. Plástico. Ya, pero esto, mira. Ah, sí, hay plástico flexible, pero lo que tú tienes puesto es un polerono, ¿no? Tela. Tela. Y la tela es flexible. ¿Te imaginas nosotros usáramos para vestirnos un cartón? No podríamos, ¿cierto? Nos costaría mucho vestirnos. Con cartón se puede mucho. A no ser que nos podamos poner como una caja de cartón, pero no, podemos ponernos las mangas, ¿cierto? Bien. Nos estaríamos como tiesos, caminaríamos así como robot. Y alguien me podría decir, muy bien, Lucas, algo rígido. Ángel, ¿tú sabes algo rígido? Que no se pueda doblar. Ahí estoy activando tu audio. Dime algo rígido. Que no se pueda doblar. Cualquier cosa. Piensa en cosas de la cocina, piensa en un teleescolares. ¿El qué? Hielo. Ah, el hielo ya, sí. Por ejemplo, no se puede doblar. Tienes razón. Perfecto. Pero también, pero esa tiene otra característica, ¿cierto? El hielo no lo puedo doblar así, ¿cierto? Pero sí, se puede derretir. ¿Cierto? A ver, la Amanda me quiere decir algo que está ahí. Ya Amanda, dime. O sea, no, perdón. La Sofi. Sofi, ya ahí sí. Ya, Sofi, activa tu audio. Los aros son rígidos, no se pueden doblar. ¿Qué cosa? Otra, de nuevo. Los aros. Los aros, sí, tienes razón. No se pueden doblar. Muy bien. Ahora, veamos qué viene. Buen trabajo. Los han hecho excelente. Y para eso vamos a terminar viendo un video. Y este video explica algunas cosas que vimos hoy y las que vamos a ver. Ya, tienen que estar muy atentos. Primero me voy a sacar la cámara para que podamos ver. Y ahí es lo que no me ayuda a ver si se escucha. ¿Se ve? Hola, niños y niñas. Hoy vamos a aprender sobre los diversos materiales de los que están hechas las cosas que nos rodean. Para esto, les contaré una interesante historia. Hace algunos años, estudié el tema de los materiales y sus características. Estudié tanto que me dormí profundamente y tuve un sueño. En ese sueño, me encontré con un amigo extraterrestre que venía a conocer la Tierra. Este es mi amigo del sueño. Se llamaba Tito y esta es su seña. Tito era muy curioso y me preguntó de qué material están hechas las cosas que usamos a diario. Por ejemplo, platos, vasos, cucharas, lápices, libros, ropa, muebles, etc. Le dije que algunos de los materiales usados para fabricar estas cosas eran papel, vidrio, metal, tela o plástico. Qué interesante, me dijo. ¿Y puedo usar cualquier material para hacer cualquier cosa? No es así. Estos materiales tienen características que les permiten ser adecuados para hacer algunas cosas. Los materiales pueden ser flexibles, que se pueden doblar, o rígidos. No se pueden doblar. Pueden ser duros, o blandos. Permeables, que permiten el paso de agua a través de ellos, o impermeables, que impiden el paso del agua u otros líquidos. El sueño con Tito continuó, pero antes de contarles qué pasó, haremos una ejercitación. Si quieren confeccionar ropa, necesitan un material muy flexible, que se pueda doblar. ¿Qué material deben elegir? ¿Género o cartón? ¡Claro! Eligen género porque el cartón es muy rígido para hacer ropa. ¡Muy bien! Si tienen que rellenar una almohada, ¿qué pueden usar para rellenarla? ¿Palos de helado o algodón? Eligen algodón porque es un material blando que les permitirá dormir mejor. Los palos de helado son duros. No los pueden usar en una almohada. Para fabricar vasos, ¿qué material podemos usar? Debe ser un material resistente al agua. Debe ser impermeable. Creo que el vidrio es una buena elección. ¿Quieren saber qué más me preguntó Tito? Les cuento. Tito, muy interesado en el tema, me preguntó. ¿Y estos materiales nunca cambian? ¿Qué les pasa si se les aplica luz, calor, agua, fuerza? Le expliqué. Eso va a depender de cada material y de lo que apliquemos. Al aplicar fuerza sobre algunos materiales, estos pueden cambiar su forma. Esto puede ser permanente, como es lo que pasa con la plasticina, o pueden volver a su forma como una esponja. Al aplicar calor o luz del sol, algunos materiales sufren cambios en su color o calidad. Como por ejemplo la tela. Otros materiales aumentan su temperatura, como por ejemplo el metal. También hay materiales que tienen cambios en contacto con el agua. Por ejemplo, el papel o el cartón alteran su forma y calidad. En cambio, un paraguas no sufre cambios con la lluvia. Porque está hecho con material impermeable. Tito quedó muy agradecido de todo lo que aprendió. Y yo desperté muy contento porque me di cuenta de que había aprendido mucho asistiendo a clases y leyendo mis libros de la escuela. Niños y niñas, sigan explorando el mundo que los rodea. Los invito a probar cómo cambian algunos materiales con el agua. Como por ejemplo el cartón. Pueden compartirlo con sus compañeras y compañeros. Hay mucho que aprender. ¡Chao! Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. ¿Vieron el video? Entonces, nos queda mucho por aprender. En la otra semana, voy a ver una tarea. Que es de la página 60 y la 61 de su libro de actividades. Y para la otra semana, necesito que todos tengan al ladito suyo, tres objetos flexibles, tres objetos rígidos, tres objetos resistentes y tres objetos frágiles que hayan en su casa. Entonces, ustedes los van a colocar al lado suyo la otra semana. Y también tienen que traer estos materiales para la clase online. Trozo de cartón, plástico transparente que encuentren un pedacito. ¿Cierto? Un trozo de tela, una fuente y una botella de agua. Vamos a ir probando cómo funcionan estos materiales con agua. ¿Les parece? Para que hagamos estos experimentos la próxima clase. Yo voy a mandar el power al tiro para que los papás los vean, ¿ya? Los materiales y todo. ¡Ay! Entonces, hoy día aprendimos nuevas propiedades de los materiales. ¿Cierto? Los rígidos, los flexibles, los resistentes y los frágiles. Y la próxima clase vamos a aprender otras cosas y vamos a experimentar. ¿Les parece? ¡Ahí está! No los quiero adelantar, así que piensen en el video que vieron. En la casa igual lo pueden ver de nuevo ya. Les mando un abrazo gigante del término de la clase. ¡Ahí está! ¡Ay, los veo a todos! ¡Ay, veo al Agustín! ¡Muy bien, Agustín! ¿Qué hizo la tarea? Varios sí la hicieron, ¿cierto? Ya, chiquillos. Me voy a despedir ahora porque les toca religión y tengo que... ¡Ay, Ángel! ¿Qué me estás mostrando? No te veo, no te veo, no te veo. Espérame, espérame. ¡Ay, sí! Dime. ¿Qué me estás diciendo? Ahora sí, te escucho. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Nada? ¿Sabes que mi mamá no tenía que pagar un juego? Él ya me lo descargó fácilmente. ¿En serio? Se tiene que pagar. ¡Muy bien! ¿Para qué juego? Sí, porque mi mamá... ¡Ay, espérame, espérame, que se te desactivó el audio! ¡Ahora sí! ¡Ay, Ángel! ¡Ya, ahora sí! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Perdón! ¡Ya, chicos, nos vamos a despedir porque ahora les toca religión y si no después me van a pedir las salas. Uno, dos, tres. Cinco deditos tienen mis manitos. Las abro, las cierro, las pongo a caminar. Una escalerita para subir y con mi manito me voy a despedir. ¡Nos vemos mañana! ¡Lo quiero mucho! ¡Chao, chao!